El crucero de National Geographic y Limblat Expedition llegó por primera vez esta semana a la península de Osa, específicamente a Playa Blanca, ubicada en Puerto Jiménez, en el Cantón de Golfito. La intención era que conocieran más sobre el proyecto Caminos de Osa, que es desarrollado por la Fundación Costa Rica-Estados Unidos para la Cooperación, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo y Tejiendo Desarrollo desde hace varios años. La embarcación con capacidad para 100 pasajeros fue recibida con bailes típicos, exhibición y venta de artesanías. Y es que hasta los pasajeros se unieron al baile. ¡Gracias! El proyecto consta de tres senderos de turismo rural comunitario a lo largo de la Reserva Forestal Golfo Dulce. El Camino del Oro, el Camino de la Selva, el Camino del Agua. Los caminos están integrados por diversos emprendimientos que les permiten a los visitantes aprender desde cómo se cultiva el palmito y cómo se procesa la caña de azúcar en un trapiche. Esto es desarrollado a través del programa Alcanzando Escala y ha logrado el fortalecimiento de más de 40 emprendimientos turísticos para que fortalezcan un producto de alta calidad, incluyendo una oferta gastronómica propia de la zona. El crucero permaneció por cerca de 12 horas en Playa Blanca, para luego continuar su recorrido rumbo a Panamá. Michelle Coffey, delegada de la Fundación Cruza, dijo que la llegada de este crucero responde a un arduo trabajo para consolidar a Caminos de Osa como un destino turístico de calidad internacional. Además, precisó que se viene a potenciar la generación de fuentes de empleo en una zona que, si bien tiene una enorme biodiversidad, también presenta los índices de desarrollo social más bajos del país. Este crucero tendrá tres visitas más a la península de Osa durante el mes de diciembre, 5 en enero y una en marzo.